Información y actualidad del panorama nacional en Noticias de Bolivia. Ante las últimas declaraciones del vicepresidente David Choquehuanca pidiendo renovación en filas del movimiento al socialismo y el líder de los cocaleros Evo Morales culpando a algunos ministros del gobierno de Arce de querer derechizar al MAS, el ministro de gobierno Eduardo del Castillo publicó una fotografía en sus redes sociales que muestra un arte donde están presentes las caras de Evo Morales, Luis Arce y David Choquehuanca acompañada de la frase unidad, tratando de desmentir así una aparente ruptura en filas de su partido. Además del Castillo sostuvo que Evo Morales no se refirió a él cuando el exmandatario criticaba a algunos ministros de la gestión de Arce y además mandó a crear su propio partido a quienes creen que existen corrientes diferentes al interior del movimiento al socialismo. La autoridad aseguró que seguirá trabajando por la unidad del instrumento político como escuchamos en sus declaraciones. Yo creo que la unidad del MAS del movimiento al socialismo es indosoluble, vamos a seguir trabajando con la unidad, es el partido más grande que ha tenido el Estado Plurinacional de Bolivia y vamos a seguir trabajando para trabajar en la unidad no solamente del instrumento político para la soberanía de los pueblos sino para la unidad de todo el pueblo boliviano y podamos construir una patria rumbo hacia nuestro bicentenario, unida a una patria digna. Ante la publicación del ministro de gobierno Eduardo del Castillo pidiendo unidad en filas del MAS, la diputada de este mismo partido Betty Yañiques afirmó que las fotografías están por demás porque en el movimiento al socialismo según ella hay unidad y que solo los grupos de churrascos son los que hablan de división. Además Yañiques dijo al ministro que no tiene por qué lavar su imagen y que se dedique a trabajar como escuchamos a continuación. La unidad prevalece en el movimiento al socialismo, yo creo que las fotos están de más en cuanto a que nuestro presidente es Lucho Arce, nuestro vicepresidente es David Choquehuanca y presidente del instrumento es Evo Morales Aymes y nosotros somos la bancada oficialista que tenemos un compromiso con el pueblo a nivel nacional porque es el único instrumento que ofrece al pueblo boliviano trabajo y progreso. Los demás son agrupaciones a calor de las elecciones que vienen y siquiera sin tener un nombre se agrupan, como decía algún periodista de derecha, son grupos de churrasco. Creo que el ministro no tiene que lavar imagen, lo que tiene que hacer el ministro es trabajar como todos los ministros. Se pronunció también al respecto el ex asambleísta del MAS, Lino Vilca, que responsabiliza a Evo Morales de ser él quien derechiza su partido y además lo divide por su angurria de poder, como escuchamos en sus declaraciones. Evo Morales de derecha, ¿de qué habla? John Soros el imperialismo, habla antiimperialismo, con el imperio siempre ha gobernado a Evo Morales, John Soros ha financiado toda su campaña, John Soros está en el mundo, en los cinco transnacionales que gobiernan, que están en todos los estados, que gobiernan en todos los estados como en Rusia, con Estados Unidos, y con él está, ahora antiimperialismo, que no mames. ¿Quintana qué es? ¿Derecha fue? ¿Carlos Don Romero fue derecha? Actual presidente también fue de la derecha, fue de la MNR. ¿De qué de la derecha está hablando? Derecha en este momento está gobernando y derecha siempre gobernó con Evo Morales. Entonces es la peor oposición que tiene en este momento el arce catálogo que es Evo Morales. Ahí está yendo, por angurias de poder, el que iba a estar en este tranquilo, en su chapare, él le está arruinando a su mismo con angurias de poder que tiene en este momento. Lo que está haciendo es Evo Morales, el MAS que está dividiendo, no los ministros, Evo Morales está dividiendo al MAS. ¿Qué de vida está bien? Eso no nos preocupa a nosotros, pero nos preocupa que está dividiendo, porque estamos gobernados, el gobierno es así, eso nos puede afectar también. Y por eso se habla de esto, no por lo que queremos hablar de él, del MAS. Si no estamos, el gobierno está gobernando del MAS, entonces cuando hay ese desfase político, significa la sociedad de gobierno también. Sobre el tema, la ministra de Comunicación, Gabriel Halcón, minimiza las críticas de Evo Morales a algunos ministros del actual gabinete y señala que el gobierno está enfocado en la gestión y que en filas del MAS no existe división como escuchamos en sus declaraciones. Son declaraciones propias. Nosotros entendemos al instrumento político como el más grande del país y vamos a reflejar siempre en la unidad y vamos a hablar siempre y defender la unidad del instrumento político. Al ser tan grande, hay algunas posiciones respetadas dentro de lo que se tiene que establecer, pero acá nosotros estamos hablando siempre de unidad. El instrumento político tiene un presidente del instrumento, del MAS IPCP, Evo Morales. Hay formas en las que se va manejando, congresos, tiene su instancia interna de organización del instrumento político que formamos y hemos visto que se va moviendo. Tiene al presidente y vicepresidente del Estado que han sido elegidos por voto de la población, por parte, que han sido representando al instrumento político y ha tenido una votación. Y lo que corresponde ahora, eso nos corresponde, es trabajar en la gestión. Por otra parte, el diputado de Comunidad Ciudadana, Beto Astorga, afirma que Evo Morales está tras la cabeza del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, para que en su lugar se coloque a Juan Ramón Quintana. Además, Astorga indica que la división del MAS es evidente y que están en una guerra abierta, como escuchamos en sus declaraciones. Estamos observando que el tono del presidente de las seis federaciones del tópico de Cochabamba, Evo Morales, contra Eduardo del Castillo, está subiendo. Entonces, claramente, el movimiento al socialismo, en los dos bloques que tiene, continúa dividido. Evo Morales pretende, pues, sin duda, con sus diputados que tiene aquí en la Asamblea Legislativa, censurar a Eduardo del Castillo. Acá en Pasillos se comenta que el MAS ya tiene dos bancadas. Una bancada que responde al Palacio de Gobierno y otra bancada que responde al Chapare. Entonces, en ese contexto, se da esta interpelación. Sin duda, va a haber una división al interior del MAS acá, en su bancada. Y vamos a observar, pues, por quienes votan los distintos diputados. Pero queda claro que los diputados que responden al MAS van a pretender censurar al ministro de Gobierno. Nosotros, como oposición, vamos a escuchar y vamos a ver de qué manera responde las preguntas el ministro de Gobierno. Y en ese momento, veremos qué decisión tomamos. Efectivamente, Evo Morales quiere la cabeza del ministro Eduardo del Castillo. Seguramente lo quiere sacar para colocar en su lugar a Juan Ramón Quintana. Entonces, es claro, acá la división en el MAS continúa. Están en pie de guerra los dos bloques del movimiento al socialismo. Y por eso, Evo Morales ataca a Eduardo del Castillo. Y todos sabemos que Eduardo del Castillo es persona de confianza del presidente Luis Arce. Entonces, la división continúa y esa interpelación va a ser muestra de que el movimiento al socialismo está dividido, incluso en la Asamblea Legislativa. Hay dos bancadas. La bancada que responde al Palacio y la bancada que responde al Chapare. Entre tanto, el diputado del movimiento al socialismo, Renan Cabezas, no confirma ni descarta que la Asamblea vote por la censura del ministro de Gobierno este próximo 31 de mayo en su interpelación programada por temas de seguridad. Y de acuerdo a la explicación que dé en su descargo, tomar determinaciones como escuchamos a continuación. Hay interpelaciones por temas de seguridad ciudadana en la ciudad del Alto. Las preguntas son concretas, casi una veintena de preguntas. Solo van a participar los interpelantes y el ministro va a tener también el tiempo, un tiempo igual para responder los mismos. Al final, dependiendo cómo sea la explicación y las respuestas del ministro, se votará. Puede ser que se vaya una aprobación pura y simple o finalmente se vaya una censura. Eso va a ser una determinación de los asambleístas en la Asamblea Legislativa. No podemos adelantar ningún voto porque tenemos que escuchar al ministro. Si satisface las preguntas a los interpelantes, va a tener un voto a favor. Si no es satisfactorio, tendrá un voto en contra. Hasta aquí con las principales informaciones de la jornada. Serás tu próximo compacto con más Noticias de Bolivia.